En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé 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 Y es que ofreces para que yo aquí me quede Pero si amarte ya Que ganaría De tu alpiste me cansé 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 Gracias Gracias.